Nadie como nosotros, tú y yo Y jugamos profundo, tú y yo Pasando por el mundo, tú y yo Es una mala mente porque solo estás en mi mente Estás escuchando una producción más Del original Van Gogh Una historia que yo me he intentado Estar a tu lado y sentir un amor Tú y yo solo es una mentira Que yo vivo de noche y de día Tonto cuento que yo me he inventado Estar a tu lado y sentir un amor